Salmo 14, del Maestro de Coro. De David, un dice en su corazón el insensato, no hay Dios. Corrompidos están, de conducta abominable, no hay quien haga el bien. Dos se asoma ya ve desde los cielos hacia los hijos de Adán, por ver si hay un sensato, alguien que busque a Dios. Tres todos ellos están descarriados, en masa pervertidos. No hay nadie que haga el bien. Ni uno siquiera. Cuatro no aprenderán todos los agentes de mal que comen a mi pueblo como se come el pan, y a Yahvé no invocan. Cinco allí de espanto temblarán donde nada hay que espante, que Dios está por la raza del justo. Seis de los planes del deshichado os burláis. Mas Yahvé es su refugio. Siete quien traerá de Sion la salvación de Israel. Cuando cambie Yahvé la suerte de su pueblo, exultará Jacob, se alegrará Israel.